buenos días amigos y amigas que están viendo la transmisión de mi San José Mio Guatán a ver esperamos a que se conecten las personitas y me vayan diciendo que si si hay señal estamos en un lugar muy interesante aquí de mi San José Mio Guatán que muchas de las personas que ustedes escuchaban las leyendas de San José Mio Guatán no sé a ver los que están escuchándonos en casita que sepan alguna historia de la leyenda del famoso Olguastle a ver si alguien sabe de los que están escuchando del famoso Olguastle que está en Mochichino mira aquí estamos ya estamos llegando para conocer este enigmático lugar el famoso Olguastle si alguien de los que nos están viendo sabe alguna historia del Olguastle se los vamos a agradecer ya vamos llegando aquí nuestro guía al señor Roberto Reyes este nos dice que ya falta poco a ver este Alberto falta poco para llegar a algo este a cuatro pasos pero ahorita ya en lo que a ver si alguien sabe a todas las personitas que se están conectando para Lucy Bolaños que nos está viendo allá en Las Vegas y no me equivoco Irma Ramírez Emanuel BMM a todas las personitas vamos a conocer famoso para mi mi amigo Rolando Herrera el güero Herrera para ya ya yo netcoeto güero Ruiz están viendo el video muchísimas gracias Alejandro León Sánchez para los amigos de Coscatlán pues vamos a conocer un lugar muy en ese tiempo muy sonado que nuestros abuelitos nos decían el famoso Olguastle que es el Olguastle a ver si antes antes de que yo les cuente a alguien que me quiera decir que es el Olguastle porque yo pienso que los jovencitos de de veinte años para abajo desconocen esta historia esta leyenda este mito no sé qué lo podríamos decir del Olguastle dice Cuauhtémoc Cuauhtémoc saludos perdón por ni por cuestiones de trabajo no pude asistir pero mi amigo Lenchito también que nos está viendo para nuestro patrocinador oficial lavados Cuauhtémoc ojalá que hable la marisquería por unos calditos por favor por ahí porque venimos un poquito con resaca así es ojalá que hable la marisquería porque aquí nuestro amigo Chanito anda con poco de resaca ya que ayer con el mi amigo Barber Shop se echaron unas chelitas y ya la cruda ya les está haciendo daño para este a ver vamos a ver estamos al lugar a todas las personitas que a él es nuestro amigo Roberto nuestro amigo Roberto Reyes él de conoce te desde que subíta tu cual la lagica beto este me pensaba que entramos en el plantario no te cuento un minuto pues tienen 12 pero hay un cuando te cuento que no hay un poco de bueno de media hora pues ya yo 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 pues no tocar ya puedes campeonato de niña y que en la A toda la gente que no sabe hablar el náhuatl, lo que aquí nos está comentando, amigo Roberto, que él cuando venía, cuando era un niño en los años 70, le platicaba a su papá del olguastre. El olguastre es un respiradero de un volcán, porque aquí dicen que Mochichino es un volcán, es un volcán pequeño, entonces salía la evaporización, así salía la evaporización y a partir de la evaporización se formaban las nubes y ya pues formándose las nubes empezaba a llover y decían que en San José, mi abuatlán, llovía del diario. Toda esta zona, ¿verdad? Mi amigo Roberto es lo que se está contando, que evaporizaba y después se formaban las nubes y empezaba a llover. Eso pasó, la última vez que viniste a este lugar, mi amigo Beto, ¿qué es la última vez? ¿Qué es la última vez? No, 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 ni. A ver, no, 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 ni. No, ni. A ver, abu, ¿se más contati? Beto, vamos al camino, vamos a ver si realmente existe. Va a cuatro pasos, dice, nada más si vienen, nada más faltan cuatro pasos para que lleguemos a conocer el famoso olguastre del respiradero del volcán Mochichino. Vamos a conocerlos La primera vez que vamos a conocer este lugar Que nuestros abuelitos A mí me papacoque Jorge Ruiz, que paz descanse Mi abuelito Juan Escobar También me contaba Ah, mire, aquí está, ya llegamos Sí, es cierto Como decía aquí mi amigo Roberto, nada más estábamos a cuatro pasitos Ahí está El famoso Olguaste Mire, para que ustedes vean Este será el respiradero A toda la gente que no sabe la historia Los jovencitos El respiradero Este es la gente, nuestros ancestros Nos decían que era Donde salía el Vaporizaba Y salía Son las nubes Se formaban las lunes Las nubes en este lugar A ver, cuenta la historia mi amigo Beto Contar ¿Por qué no me hacía No me hacía Un lugar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y a las personitas que no saben el Nahuatl desde aquí, nuestro amigo Roberto nos estaba comentando que pues muchísimos años antes llovía del diario aquí en San José, mi aguatlán y los nuestros abuelitos ya no querían que lloviera. Entonces aquí se formaban las nubes, aquí es donde empezaba la evaporización y los abuelitos decidieron venir a tapar este lugar con ramas, con piedras, con todo. Y miren, estamos viendo aquí, a ver Chanito si nos puedes mostrar, es como piedras volcánicas, ¿no? Esa es el color. Se ve como ceniza, pues, se ve color como ceniza. Bueno, ahora sí en las historias, los que nos han contado los abuelos, los papás, los bisabuelos, la verdad que de aquí surgía y empezaba toda la evaporización de las nubes, para que se formaran las nubes, perdón. Y, pero, creo que esto sería para mí, bueno, desconozco mucho del tema, pero para mí, creo que es un mini volcán. Es, ha de ser un volcán pequeñito, ¿no? Y por esa respiración que se hacía y la verdad, este, habíamos escuchado mucho, pero sinceramente nunca habíamos venido. Pero hasta hoy en día tenemos la oportunidad de estar aquí y vemos que realmente esta cosa sí, realmente sí, sí existe. Y no existe nada más en los cuentos de los abuelos. Nada, nada, estamos a, estamos a, días, igual, por la que sí. La verdad que quede bien en tu lugar, no, 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 por la que es que. Es una gran fortuna que tenemos de estar aquí hoy, este, aquí con nuestro amigo Beto, le pedí de favor, este, que nos, este, mostrara, porque hemos estado indagando sobre este tema. No vamos de la noche a la mañana, es un trabajo, este, tremendo de todo el equipo, de, de ver los lugares y, este, tratamos de transmitir todo lo, todo lo que tenemos aquí alrededor de nuestro San José, mi aguatán. Y yo los invitaría a que vengan a explorar acá, para los que les gusta el alpinismo, caminar, aquí en las montañas, la verdad, este. Para los que gusten bajar de peso también. Exactamente, la verdad. Hacen dos cosas al mismo tiempo. Bajar de peso y conocer. Así es. Le va a 10, un lugar muy maravilloso, muy seguro, la verdad, este. A mí me, ahora se me está sorprendiendo porque la verdad, sí, sí, no, no, nunca pensé y nunca me imaginé que conocería yo acá. Aunque hemos pasado muchas veces por acá, Jorge. Así es. Yo transmití a muchos lugares, pero el lugar era mítico para nosotros, era un mito de que, o sea, a lo mejor dicen muchas cosas, ¿no? Pero hoy en día lo estamos viendo que esto sí existe, miren. Y para muestra, yo creo que alguien ya empezó la iniciativa de quererlo destapar. Me imagino, creo que son los ejidatarios porque es propiedad del ejido. Y qué bueno, ¿no? Este, ahora sí que el presidente y la comitiva de que ya hayan empezado esto, este, sería algo muy bueno, ¿no? Conocer a fondo qué es lo que existe, ¿no? Y la verdad, pues, este, yo creo que estaría bien que continuaran con los trabajos. Para que lo destapen, que lo destapen, y la verdad, sí, sí, el trabajo, ¿verdad? Bien, ¿cómo está hecho? Es un respiratorio, ¿no? Miren, todo esto. Una forma, está todo bien. Ajá. Es una forma cuadrada, ¿eh? ¿Cómo está? Y realmente sí, lo que contaban los abuelos, de que lo taparon. Y realmente es una muestra, miren, porque hay piedra sobre piedra, y de diferentes piedras, no hay una sola. Entonces, que es donde nos indica que realmente sí hicieron eso de taparlo. Sí, era cierto lo que contaban. Sí, era cierto, era cierto. Y ahorita nos está constando, ¿no? Documentando que todo esto es real, no fue una, nada más es un mito, fue algo palpable, algo que fue cierto que nuestros abuelitos. Porque esto pasó, yo pienso que tiene más de 100 años o más, ¿no, Chalindo? Pues yo creo que sí, un poquito más de 100, porque ha venido de generación en generación. Esto siempre ha, se han contado las, ahora sí, los mitos y leyendas aquí de San José de Aguatán. Pero muchas cosas son reales, como lo que estamos viendo ahorita. Y gracias nuevamente aquí a nuestro amigo Beto y muchas personalidades que tenemos, mucha historia aquí en San José de Aguatán. Lamentablemente a veces mezclamos las cuestiones políticas y religiosas, que porque yo no comparto las ideas de Jorge y Chanito, y no los voy a llevar y no voy a dar a conocer el conocimiento que tengo, los lugares que conozco. La verdad es que eso es un error tremendo. Aquí somos todos amigos, somos paisanos. Dejemos a un lado esas creencias, esos partidismos, y hay que dar lo mejor de nosotros. Tú, Jorge, como músico, yo como comerciante, Roberto, lo que se dedica a sus actividades, todo el mundo da lo mejor en sí. Y la verdad, pues me gustaría que si alguien conoce de lugares, lo invitamos a que nos diga, que nos acompañe, nos transmitimos. A lo mejor está viendo ahorita. A lo mejor nos está viendo ahorita y sabe de lugares. Y la verdad, pues me gustaría que nos invitara, más que nada nos invitara para darle a conocer a todo, no nada más al municipio, sino gente ya alrededor, porque mucha gente frecuenta tu página, Jorge, y me han, me han, este, tocado la fortuna de que muchos, este, jóvenes me han llamado personalmente y preguntaron, oye, ¿dónde queda? ¿Por dónde fueron aquí, tal lugar? Ah, no, sí, tomas el camino tal, tal. Y creo que es la satisfacción más grande que tiene uno, ¿no? Así es, mi amigo Chenito. Sí, lo que realmente estabas comentando, todo es cierto. A veces nosotros, a mí también en la página, me han, me han comentado que, que qué bueno que están haciendo todo esto. No lo hacemos con fines políticos, como decía Chenito. Yo tampoco no soy, este, político, no soy, me gusta todo esto. Alguna, una persona me dice, pero tú no eras de, no eres de campo. Por eso, porque no soy de campo, desconozco todo esto. Y a veces los que conocen, no quieren plasmarlo, no quieren conocer, que se dé a conocer. A mí me gusta todo esto, y la verdad, qué bueno. Y aquí nuestro amigo Beto. A ver, vamos a leer los mensajitos, a ver. Dice, Álvaro, Valerio, Jorge, ¿qué buscan? Ah, buscamos documentar las cosas más importantes que hay en San José, Miahuatlán y la región. No andamos buscando ni dinero, no andamos buscando ni nada. Simplemente buscamos el conocimiento que nos enseñaron nuestros ancestros. Todas las historias es lo que andamos buscando. Conocer si realmente existe lo que decían nuestros abuelitos. Para nuestro amigo Robertito Zamacona, que ya nos regaló, Chenito, 100 estrellitas. 100 estrellitas. Un saludo al contador, Roberto, siempre ahí aportando de manera muy generosa. Un saludo, mi amigo Roberto. A ver, ¿cuándo te animas a acompañarnos? Por lo que a veces te hemos invitado, te han invitado. Y por cuestiones laborales te entendemos. Pero un día yo creo que va a estar un tiempecito y con mucho gusto venimos acá a explorar otras zonas. Un saludo. Así es, mi amigo Robertito Zamacona. Nos regaló 100 estrellitas. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanni Antonio dice, le van a meter un machetazo. Que no, el machete es para desramar, ¿no? El machete es para desramar aquí, mi amigo. Por cuestiones, porque estamos en un lugar, en una zona donde habitan los animales. Como víboras y es una forma de la supervivencia del ser humano. Hay que protegerse más que nada. Así es. A ver, vamos a ver. ¿Por dónde está José Pepe Luna? ¿Está en Mochichino, verdad? Exacto. El Mochichino. Ahí está nuestro amigo Beto Reyes. ¿Qué tal, amigo? Ahí está nuestro amigo Beto Reyes. A ver, vamos a decir, vamos a ver otros mensajitos. Manolo Ramírez, saludos desde San José, California. Saludos a mi pueblo, San José, Xuxco. Ah, muchísimas gracias a toda la gente de San José. Vamos a estar próximamente ahí. Ah, vamos a estar próximamente ahí en... Todavía nos falta... Probablemente estemos el día primero de noviembre. Vamos a documentar el lugar de este... En Tepe Troja, pero en una zona donde está el pedimento. Así es. El famosísimo pedimento. Nos han contado muchas cosas. No quiero dar anticipos, pero... Este... Es que la mica, Enrique. Sí, compadre. Vamos, compadre. A ver. Compadre. ¿Qué pasó, compadre? Ahí está, amigo Roberto. Dice Adolfo Zamacona. Gracias, Chanito, por lo que nos ilustras. No tengo el gusto de conocerte personalmente, pero agradezco lo que nos dices. Adolfo Zamacona, amigo Chanito. Adolfo, pues... Un saludo más que nada y un abrazo fuerte. Y primeramente, Dios, este... Vuelvo a recalcar a todos los amigos que gusten venir algún día, este... A conocer un lugar donde ya hemos explorado con mucho gusto. Este... Nos estaremos acompañando. Y saludos, ¿eh? Y cuídense mucho. También te manda saludos, Chanito, a nuestro amigo Gilberto Felipe Dorantes Mejía. Ah, nuestro amigo Gilberto. Bueno, la verdad, pues, este... Anoche tuvimos el gusto de echarnos un taquito por ahí, por la marisquería de nuestro amigo Vin. Híjoles, qué mal, qué malos, no invitaron. La verdad, eso es lo malo de las copas, que se te olvidan las cosas que tienes. Un saludo para mi amigo Gilberto, ya sabes. ¡Solo! ¡Solo! Yo creo que lo estimamos mucho, Gilberto. Saludos. Freddy Espinosa dice, así hay que conocer donde hay culturas antiguas. Álvaro Valerio, Jorge, a ver cuándo van las pinturas rupestres, ¿no? En eso estamos también, ¿verdad, Chanito? Así es, así es. Tenemos muchos proyectos. Desafortunadamente, lamentablemente, nuestra situación económica ahorita está un poquito bajo. Y, primeramente, Dios, que haya trabajo, vamos a explorar en lugares más retirados. La verdad, sí necesitamos del apoyo económico a veces, porque la mayoría de las excursiones lo hacemos con... Ahora sí, con nuestros propios recursos. Así es. Lo hacemos con mucho gusto, porque queremos que la gente conozca todos estos lugares. Así es, Juan Felipe dice, saludos. Freddy Espinosa, aquí estoy viendo en San Sebastián, Sinacatepec. Ah, muchísimas gracias a todos los amigos de San Sebastián, Sinacatepec. A los que apenas están sintonizando, apenas están conectando, les recordamos, ese lugar, nosotros, nuestros ancestros le decían Olguastle. Olguastle es un respiradero de un pequeño volcán, ¿eh? Aquí es donde salía, donde se evaporaba todo y, este, al evaporarse, se formaban las nubes y al formarse las nubes, pues llovía. Entonces, nuestros ancestros ahí de San José, Miahuatlán, ya no les gustaba que esté lloviendo a diario y se dieron la tarea, es lo que contaban, ¿eh? de venir a tapar este lugar, y al tapar este lugar, se fueron las lluvias y empezó la sequía en San José, Miahuatlán. Y miren, eso nos contaban hace muchísimos años, cuando éramos unos niños. Aquel amigo Roberto venía en los años setentas, ¿verdad, Roberto? A ver, cuenta un poco, Nahuatl, sobre esta historia, pero se los están conectando. A ver, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, así es. Mira, se volteó esta cosa, mira, Charito, se volteó la cámara, entonces tengo que, tengo que, este, finalizar y otra vez, ¿eh?